¿Por qué no me dijiste que recuperaste la memoria? ¿Por qué quieres dejarme? Estaba claro que Lyra reveló sus defectos mientras preparaba la cena, pero Orun aún no podía descubrir la verdad. No tenía idea de que todo esto era plan de su exnovia. Deliberadamente le enseñó a Lyra que dejar Orun era la elección correcta. La pobre Lyra caminaba sola por el camino, recordando los dulces momentos entre ellos dos. Después de que Orun supo que Lyra había recuperado la memoria, no creyó todo lo que dijo Ashley. Pero no tuvo tiempo de pensar demasiado, lo más importante era encontrar a Lyra. La sirvienta dijo que no tenía efectivo, y que acababa de salir de la villa hacía media hora. Orun hizo que sus subordinados verificaran la vigilancia dentro del área circundante. Las dos personas pasaron por el mismo camino una tras otra. En ese momento, Lyra había llegado a la casa del parque. Se sintió perdida e impotente. Una vez, los dos llevaron al niño a comer malvaviscos. Ese fue su momento más feliz. Ella no quería hacer sufrir a Orun así que decidió dejarlo. Qué casualidad, en ese momento pasó un anciano. Al ver la expresión triste de Lyra, el anciano con curiosidad se acercó y preguntó. ¿Y Lyra también necesita alguien con quien hablar? Obviamente nos amamos pero a Dios siempre le gusta burlarse de nosotros. Ahora tengo que dejarlo. Al escuchar eso, el anciano habló de manera significativa. Todo el mundo tiene momentos oscuros. Al igual que cuando mi esposa, perdida hace mucho tiempo, enfermó gravemente, yo permanecí a su lado. Caminé con ella a través del viaje final de la vida. Aunque no quiero rendirme, solo puedo aceptarlo con calma. Y esto es completamente adecuado para la situación actual de Lyra, pero ella decidió escapar. Ella no sabía que no estaba enferma en absoluto. Ashley se escondió en la villa sintiéndose muy satisfecha. Ahora solo le queda esperar que Orun no encuentre a Lyra. Acababa de hablar con Perian cuando la señora Afife apareció detrás de ella. Ella no siente nada por la partida de Lyra. Después de todo, ella es alguien que solo causa problemas, sería mejor si se fuera antes. En ese momento, Lyra descubrió de repente que se fue a toda prisa sin traer dinero en efectivo. Solo lleva consigo un reloj de bolsillo, pero este es el recuerdo más preciado que le dejó su difunto padre. Ahora que ha decidido abandonar esta ciudad, solo le queda ir a la joyería. Pero después de dudar durante mucho tiempo, todavía no tuvo el coraje de intervenir. En ese momento, el jefe la vio, por lo que de manera proactiva le preguntó si necesitaba ayuda. Lyra sacó su reloj de bolsillo y le preguntó en cuánto podía venderlo. Pero reconocer estas antigüedades lleva mucho tiempo. El jefe le dijo que esperara aquí un momento. Pasaron decenas de minutos, Lyra parecía un poco preocupada. Entonces, el dueño se acercó y le preguntó a cuánto quería venderlo. Miró hacia afuera de vez en cuando, obviamente ganando tiempo. Lyra y el jefe finalmente llegaron a un acuerdo, ella volvería en una semana para canjearlo. Esperaba que él no se lo vendiera a nadie más por el momento. Cuando estaba a punto de irse después de recibir el dinero, en ese momento levantó la vista, de repente apareció Orun frente a ella. Lyra ahora estaba completamente confundida. Parecía que por mucho que lo intentara, no podía escapar de los brazos de Orun. Resulta que Orun ya había pensado en todo. Le dijo a Omer que fuera al dormitorio para comprobarlo. No sería extraño que el reloj de bolsillo todavía estuviera allí. Normalmente lo llevaría consigo. Efectivamente, Omer no pudo encontrar su reloj de bolsillo, y luego le recordó a Orun que Lyra no tenía dinero en efectivo. Solo puede encontrar una manera de vender relojes de bolsillo. Orun rápidamente le dijo a su gente que enviara fotos a todos. Después de una cuidadosa identificación, el jefe llamó y Orun acudió tan pronto como recibió la noticia. Finalmente vio a Lyra, quien se fue sin despedirse. Ahora él tenía tantas preguntas que ella necesitaba responder. Pero ante el interrogatorio de Orun, Lyra todavía tenía la intención de ocultarlo. Estaba a punto de irse cuando la detuvieron. No puedes ir a ninguna parte. ¿Por qué me tratas así cuando lo recuerdas todo? Lyra pensó durante mucho tiempo ante la pregunta de Orun. Esos recuerdos no me importan. Yo nunca te amo. Esta frase sorprendió a Orun. Este vídeo pertenece al canal de YouTube Turkey Drama Resumen. Dale me gusta y suscríbete al canal de YouTube, para ver los últimos resúmenes de series turcas. Orun acaba de encontrar a su esposa quien se fue sin despedirse, pero fue completamente rechazada por ella. Nunca te amé, nuestros recuerdos no son nada. Estaba a punto de irse cuando Orun la detuvo. No creo lo que dices. Pero por mucho que intentara retener a Lyra, ella ya había tomado una decisión. Conocerte fue el mayor error de mi vida. Ahora espero que puedas darme libertad. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el corazón de Orun sintió como si lo estuvieran cortando con un puchillo. Pero está seguro de que algo más está pasando con Lyra. Regresó enojado a la villa, Ashley vio esta escena y se adelantó para preguntar. ¿Ya encontraste a Lyra? Esto enfureció mucho a Orun. ¿Por qué no me dijiste antes que Lyra había recuperado la memoria? Ashley todavía intentó explicarse. Solo dije que no le gustas. Aunque recuperó la memoria, decidió irse. Orun no quería decir tonterías con ella, y le pidió a Omer que lo esperara en la oficina. Al observar la fría apariencia de Orun, Ashley temió saber la verdad. Todo esto fue planeado a sus espaldas. Orun luego le pidió a Omer que le contara sobre Lyra desde el principio. Su memoria ha sido recuperada desde que fue tratada con una descarga eléctrica. Pero en ese momento, Ashley empujó la puerta, cambiando deliberadamente de tema. Orun le dijo fríamente que se fuera rápidamente de su vista. Al ver la vacilación de Omer, Orun cambió su estrategia. Sé que consideras a Lyra como tu hermana. Quería protegerla como tú, pero ahora vive en la calle. ¿Puedes estar seguro de que ella está sola afuera? Al escuchar eso, Omer decidió decir la verdad. No hace mucho le diagnosticaron una enfermedad terminal. Solo más tarde Orun descubrió por qué se fue Lyra. Y la pobre Lyra caminaba sola por la calle, pero no tenía a dónde ir y tenía que buscar un hotel. Nunca pensó que tendría mayores dificultades por esto. La casera miró a Lyra de arriba abajo. Tiene una figura y apariencia hermosas. De repente, un mal pensamiento apareció en su mente. Después de examinar la habitación, la casera dejó deliberadamente que Lyra relajara la guardia. Se dio la vuelta y volvió a cambiar de rostro. Llamó al hombre que estaba frente a ella, y le dijo que tenía una sorpresa para él. Esta vez definitivamente lo satisfará, pero el precio es el doble que la última vez. Solo entonces Orun supo la verdad. Pensó en el comportamiento de Lyra no hace mucho. Todo podría explicarse. Al ver a Orun salir corriendo de la villa, Ashley también se dio cuenta de que su plan estaba a punto de fracasar. El ama de llaves también llegó a la habitación de la señora Afife, y le informó que Orun y Homer habían terminado de hablar. Tenía miedo de que hubiera algo que no sabía, y le pidió al ama de llaves que bajara y preguntara. Ashley está discutiendo con Perian, si Orun descubre la verdad, no terminará bien para ambas. Perian le pidió que buscara al médico, y destruyera todos los registros para no revelar ningún error. Pero Lyra todavía no sabe nada de esto. Aunque no podía soportar dejar a Orun, irse era la mejor manera que se le ocurría. No sabía que la dueña estaba afuera, y había llegado a un acuerdo con la otra parte. Esta noche Lyra es simplemente una presa atractiva a sus ojos. Entonces, apareció una figura en el pasillo. Al escuchar pasos que se acercaban lentamente, Lyra se sintió un poco abrumada, y preguntó en voz alta quién estaba afuera. Pero el visitante no respondió. Cuando el pomo de la puerta giró lentamente, Lyra cayó en un estado de extrema tensión. Pero miró más de cerca, la persona que vino era obviamente Orun, a quien nunca había olvidado. Resulta que Orun no bajó la guardia después de que los dos se separaron. Ordenó a sus hombres que siguieran a Lyra. Él no le permitió estar sola afuera. Juró innumerables veces que la protegería. Él la miró con cariño para evitar que le hiciera daño. Tiene mucho que decir. Al segundo siguiente, la abrazó con fuerza. Te llevaré a casa. No importa cuánto tiempo te quede, estaré contigo hasta el último momento. Encontraré al mejor médico para tratarte. Después de escuchar esto, Lyra ya no pudo controlar sus emociones. Mientras Orun esté aquí, él será su mayor apoyo y los dos se abrazan fuertemente. El siguiente episodio muestra que cuando Orun salió del hotel, sólo una mirada hizo temblar a la casera. Ashley se enteró de que el médico le exigió una gran cantidad de dinero para callarle la boca. Orun llevó a Lyra a la playa. La vida sin ti es tan difícil. Estoy aquí para recogerte. No importa cuánto tiempo te quede, estaré contigo hasta el final de mi vida. Orun finalmente sabe el motivo del divorcio de Lyra. En ese momento, las dos personas se miraron llorando. Orun tomó con fuerza la mano de Lyra. Pero cuando los dos se fueron, el gángster no tenía intención de darse por vencido. Pero Orun se limitó a mirarlo con frialdad y luego se fue con Lyra. Luego, los dos fueron a la playa, y Orun comenzó a contactar a médicos extranjeros, y les pidió que tomaran un avión especial a Turquía para consultar a Lyra. Él le dijo que no se preocupara, que usaría todas sus fuerzas para encontrar el mejor equipo de tratamiento del mundo. Pero Lyra vio que la situación no era buena, y dijo que había visto a dos médicos antes, pero el diagnóstico era el mismo. Al oír eso, Orun se llenó de confianza. Así que busque un tercer médico, si el médico nacional no es eficaz, busque en el extranjero. No sabía que todo esto era falso y completamente planeado por su exnovia. Para evitar que el incidente quedara al descubierto, Ashley se puso en contacto con el primer médico, y le pidió que destruyera la información. Pero lo que no esperaba era que esta vez el médico le pidiera una gran cantidad de dinero para callar su boca. De lo contrario, revelará que todo lo sucedido fue instigado por Ashley. El plazo está fijado para mañana. Y Lyra seguía explicándole a Orun que no quería que sufriera con ella. Por eso buscó otro hospital para el diagnóstico, y los resultados siguieron siendo los mismos que antes. Luego su cuerpo empezó a reaccionar y ocasionalmente tenía dolores de cabeza. El médico dijo que no le quedaba mucho tiempo. No tuvo otra opción que dejarlo. Al ver a Lyra sufrir tanto dolor, Orun se sintió indescriptiblemente incómodo. Pero Lyra pasó por alto una cosa aquí. Que Orun la amaba más de lo que se amaba a sí mismo, aunque el resultado final fuera el mismo. La enfermedad de Lyra no tiene cura, pero Orun la acompañará en su viaje final. Esta fue su decisión, luego sacó su reloj de bolsillo, esto es lo que le dejó el padre de Lyra. Mientras estemos juntos, todas las dificultades se superarán de forma segura. Y estas palabras conmovieron mucho a Lyra. En ese momento sonó el teléfono de Orun. Resultó que Homer todavía estaba pensando en ellos dos, y le preguntaba si ya había encontrado a Lyra. Después de recibir una respuesta positiva, le dijo a Orun que cuidara bien de Lyra, y que buscarán una manera de comprobarlo nuevamente. Prepara todo lo que Lyra quiere comer en la villa. Fueron estas simples palabras las que hicieron que Lyra se sintiera cálida. Resultó que su vida no fue un fracaso, había muchas personas que se preocupaban por ella. Y esto también presagia un cambio en su psicología, comienza a tener ganas de vivir. Orun ve esto y quiere llevarse a Lyra con él. Mañana llegarán muchos médicos y seguramente estarán muy ocupados. Pero cuando los dos estaban en la villa, Homer reveló la noticia de haber encontrado a Lyra. Antes de que Ashley pudiera reaccionar, Homer volvió a hablar. Orun invitará a expertos extranjeros para que vuelvan a comprobar el estado de Lyra. Cuando escuchó la noticia, Ashley entró en pánico. Una vez que se revele el asunto, Orun definitivamente no la dejará ir fácilmente. Tuvo que recaudar dinero rápidamente para silenciar al médico. Incluso si se descubre que Lyra no está enferma, la responsabilidad puede recaer en el médico. Justo cuando estaba pensando en una solución, Orun continuamente le confesaba su amor a Lyra. Dijo que cuando ella mejorara, la llevaría de viaje a Francia. Viajarán juntos por todo el mundo e irán a donde Lyra quiera. Y esta vez Lyra finalmente dio la respuesta. Para mí puedo ir a cualquier parte, lo más importante es quién está conmigo. En la introducción del siguiente episodio, Orun le pidió al médico que curara a Lyra, antes de que llegaran los resultados de la prueba. Cuando la señora Afife se enteró de esto, se quejó de que Lyra tenía una enfermedad terminal, y no quería que continuara con Orun. Este vídeo pertenece al canal de YouTube Turkey Drama Resumen. Orun envió un avión privado, para traer de regreso a los mejores equipos médicos del extranjero. Mientras esté aquí, ni siquiera la muerte podrá alejarte de mí. Los dos se sentaron en la playa toda la noche. Orun parecía seguro, pero Lyra todavía tenía algunas dudas, sin saber cuál sería el resultado final. Luego Orun la llevó al hospital. Los médicos son muy profesionales en este campo. Orun vio la preocupación de Lyra y le tomó la mano. Entonces el médico habló. Escuché que lo revisaste antes. Pero nuestro equipo es el más avanzado, y necesitamos probarlo minuciosamente, para que usted obtenga los resultados más precisos. Lyra se disponía a irse con la enfermera, los dos todavía se sentían un poco arrepentidos de despedirse. Orun parecía tranquilo por fuera pero en realidad estaba muy tenso por dentro. El resultado final no fue el que quería. Pero no sabía que Lyra no estaba enferma. Los resultados de las pruebas anteriores para detectar la enfermedad incurable, fueron falsificados por su exnovia y su médico. Para silenciar al médico, Ashley solo pudo gastar una gran cantidad de dinero. Pero además de eso, todavía hay otro médico. Al principio no cooperó, pero ante las amenazas de Ashley tuvo que ceder. Pero actualmente se desconoce su paradero y no hay forma de contactarlo. Ashley solo puede encontrar a Perian para discutir. Temía que hubiera peligros ocultos si no podía encontrar un segundo médico. Después de esperar mucho tiempo, Orun preguntó a solas al médico. Según el diagnóstico previo, ¿esta enfermedad tiene cura? El médico no ocultó nada y solo pudo decirle la verdad. Si esto es realmente cierto, entonces hay pocas posibilidades de cura. Le dijo a Orun que no pensara demasiado en las cosas, sino que esperara los resultados aquí. Pero inesperadamente Orun estaba muy decidido, sin importar el costo, necesitaban tratar a Lyra. Esta es la mujer que más ama en su vida. Lyra también estaba un poco decepcionada, todas las cosas sobre su estrecha relación con Orun aparecieron en su mente. Orun está lleno de esperanza para el futuro. Justo cuando ella estaba perdida en sus pensamientos, él abrió la puerta. Por suerte habló con cariño. También quiero recorrer el viaje final contigo. Pero antes de que los dos pudieran decir algunas palabras, la enfermera se acercó para recordarles que el equipo estaba listo para la prueba. Orun le dijo a Lyra que entrara con valentía, que la esperaría afuera. Lyra comprueba el resultado dos veces seguidas y el resultado será el mismo. Esta vez había perdido la esperanza hacía mucho tiempo. Se volvió hacia Orun, con los ojos llenos de desgana y desesperación. La señora Afife no ha visto a Orun desde hace dos días y dos noches, y siempre está un poco molesta. Entonces el ama de llaves vino a informar que, Orun había pagado mucho dinero para contratar a un médico en el extranjero. Parece que Lyra está gravemente enferma. Tan pronto como salieron las palabras, la señora Afife se sorprendió, pero no le importaba la vida o la muerte de Lyra. Al mismo tiempo, Ashley finalmente encontró un segundo médico, pero la otra persona estaba muy disgustada, y le preguntó por qué seguía buscándolo. Ashley habló brevemente sobre los antecedentes de Orun. Si se entera, no terminará bien para ambos. Le dará algo de dinero al médico para que pueda sacar a su esposa de aquí. Después de todo, todavía tiene hijos que criar, entonces, ¿qué hará a continuación? Todo depende de su propia elección. Ashley pensó que lo había hecho perfectamente, pero no esperaba que Lyra ya hubiera terminado de comprobarlo. Para evitar accidentes, Orun y Lyra se quedan afuera, sabrán los resultados lo antes posible. Lyra siempre ha sido un poco insegura y dice que le mintió antes. Los recuerdos entre ellos son muy importantes para mí. Lo siento por ti pero tienes que prometerme una cosa. Si me voy, hay que vivir bien. Al oír eso, Orun la rechazó. Siempre estarás conmigo, a menos que yo lo desee, de lo contrario nadie podrá llevártelo. Los resultados de las pruebas están disponibles, y en el próximo episodio se demuestra que Lyra goza de muy buena salud, y que Orun no oculta su amor. Ambos empezaron a soñar despiertos con una vida feliz en el futuro. Orun pidió a sus hombres que investigaran al médico que había examinado previamente a Lyra.